Del problema anterior, ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central. Ya habíamos definido las medidas de tendencia central en la clase sincrónica. Vamos a utilizar el problemita que resolvimos en el video anterior. Tenemos, vamos a hacer el cálculo de la mediana, o el cálculo del promedio, o media aritmética. El cálculo de la media aritmética. Para datos agrupados, por supuesto. Entonces, la mediana habíamos visto en el video, que se definía como 1 sobre n, en donde n representaba el número total del lote de datos, y la sumatoria de las marcas de clase multiplicado por las frecuencias absolutas. Entonces, vamos a tomar la media aritmética. Voy a escribir 1 sobre el número total de datos. Recordemos que el número total de datos que había acá en el lote de datos era 40. Entonces, sería 1 sobre 40 por la suma de la multiplicación de las marcas de clase por su respectiva frecuencia. Bueno, las marcas de clase nosotros ya las habíamos calculado acá. Son estas marcas de clase, así que las vamos a ir reemplazando. La primera marca de clase sería x raya igual a 1 sobre 40 por paréntesis. La primera marca de clase, que es 1,50. Multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta. 1,50 por su respectiva frecuencia absoluta sería 2. Más. Voy a poner un corchete, porque ese 1 sobre 40 estaría multiplicado a toda la sumatoria. La segunda marca de clase es 1,56 por su respectiva frecuencia absoluta, que es 2. Más. La segunda marca de clase, que es 1,60 por 9, que es su respectiva frecuencia absoluta, más 1,65, que es la siguiente marca de clase, por 14, más 1,70 por 8, y más 1,75 por 5. Todos esos valores, si los ingresamos en la calculadora, lo que nos conviene es directamente, cerramos acá el corchete, hacer esta operación combinada, colocar un resultado y dividirlo en 40. Es decir, que si ingresamos todos los datos en la calculadora, haciendo toda esta operación, yo ya lo calculé de manera que ganemos tiempo, es de 64.47 sobre 40. Entonces, la suma de estos productos es igual a 64.47, al dividirlo en 40, entonces, eso obtenemos un valor de 1,61. Entonces, ahora vamos a hacer lo más importante de la parte estadística, hacemos la parte inferencial, vamos a concluir, vamos a hacer una interpretación, justamente, de los datos registrados, ya que hemos calculado, y la interpretación sería, colocaremos así, interpretación, sería el promedio, el promedio registrado, en la Escuela San Martín, San Martín, con respecto a los alumnos de primer año, es 1.61. La interpretación, como les decía, es importante, porque sin ella, no me sirve el valor numérico. Lo más importante de esta parte, de hacer todo este cálculo, es la interpretación, interpretar exactamente lo que significa el valor numérico, dentro del problema en sí. Vamos con el cálculo de la mediana. Vamos a levantar un poquito esto. Mediana. Bueno, recordemos que, en realidad, si nos ponemos a analizar qué es lo que representa la media, la media tiene una particularidad, o la media aritmética, que es un valor comprendido dentro del rango de variación de la variable. Entonces, cuando se toma el cálculo y se basa en todas las observaciones, ese cálculo se ve afectado a veces cuando hay algún valor extremo, en lo que no sería la mejor medida de tendencia central. Y entonces, la media aritmética solamente me da un promedio. Pero la mejor medida, o la que tiene mayor propiedad como tendencia central, es justamente la mediana, que es la que quería presentar. Y la mediana de un conjunto básicamente es un número de observaciones de un valor de la variable que divide este conjunto en dos partes iguales. Tenemos un primer 50% y un segundo 50%. Bueno, entonces, la mediana tiene una fórmula para los datos agrupados, todo lo que estamos viendo nosotros para datos agrupados, tiene una fórmula que establece lo siguiente. La mediana es igual al límite inferior, que lo colocamos como sub i, más el número total de datos sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta y por la amplitud del intervalo. Pero primero hay que ubicar la mediana, ¿sí? Eso lo voy a llamar 1, que básicamente es la frecuencia absoluta tiene que ser mayor o igual, perdón, acumulada, mayor o igual que el número total de datos dividido en 2. Esto me indica el lugar de la mediana en el intervalo. lugar de la mediana. Entonces, una vez que determinamos dónde está la mediana ubicada dentro del intervalo, podemos sacar. Sabemos que en el lote de datos hemos determinado que n era igual a 40, que eran las 40 alturas que se habían registrado. Entonces, 40 sobre 2 es igual a 20. y ahora voy a buscar la frecuencia acumulada. Voy a mirar la frecuencia acumulada y observo que hasta acá la frecuencia acumulada es 13 y necesito que la frecuencia acumulada sea mayor que el número total de datos dividido en 2. Entonces, la frecuencia acumulada mayor es 27. Quiere decir que este es el intervalo que contiene la mediana. Justamente este. Yo lo voy a remarcar. Este es el intervalo que contiene la mediana. Por lo tanto, este es mi límite inferior. Así que cuando vamos a calcular la mediana sería el límite inferior el límite inferior que el límite inferior ya lo pusimos acá es 1.63 entonces tengo 1.63 más el número total de datos sobre 2 que ya lo habíamos calculado y es 20 menos la frecuencia acumulada anterior a donde está ubicado el intervalo. El intervalo que contiene la mediana es este. La frecuencia acumulada anterior es 13. Entonces, coloco acá 13 sobre la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo que contiene la mediana. Nosotros habíamos sacado que este era el intervalo que contiene a la mediana por lo tanto la frecuencia absoluta es 14 por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo la habíamos calculado con la ley de Sturge y era 0.05 sería 0.05 Hacemos ese cálculo que es básicamente un ejercicio combinado y si lo calculamos eso da 1.65 ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, tenemos diferentes formas de interpretarlo porque como les decía la mediana divide al lote de datos en un primer 50%. Por ejemplo, una de las interpretaciones sería que el 50% de las estaturas está por debajo de 1.65 o podría el 50% de las estaturas está por debajo de 1.65 o de 1.65 o podría interpretarlo de de otra forma decimos que el 50% supera las estaturas de 1.65 son diferentes tipos de interpretaciones que podemos hacer con respecto a la mediana sabiendo de que divide a la distribución en 2.50% bueno, tenemos otra medida que es justamente la moda la moda es el valor de mayor frecuencia para datos agrupados la moda tiene esta fórmula la moda es igual al límite inferior del intervalo que contiene la moda más justamente de 1 que eso le vamos a llamar diferencia de las frecuencias absolutas en el intervalo modal y la del anterior y acá tendría de 1 y de 2 va a ser la diferencia del intervalo modal y la del posterior y entonces acá ya tengo lo que es de 1 y de 2 bueno, entonces voy a sacar primero que nada voy a mirar cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia y observo que el intervalo que tiene mayor frecuencia es este el mismo que tenemos marcado donde está ubicada la mediana tiene la mayor frecuencia el límite inferior es 1 63 por lo tanto acá la moda sería igual a 1 63 más de 1 de 1 dijimos que es la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y la del anterior entonces miro la frecuencia absoluta del intervalo modal dijimos que estaba acá es 14 y la diferencia absoluta y la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y el anterior es decir 14 y 9 entonces lo voy a escribir como 14 menos 9 como d1 también se repite en el denominador entonces también lo voy a escribir como 14 menos 9 más d2 en donde d2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia absoluta posterior es decir entre 14 y 8 por supuesto las diferencias siempre van a ser positivas debido a que siempre tomamos el intervalo que tiene mayor frecuencia multiplicada por la amplitud del intervalo me olvidé de colocar acá la amplitud del intervalo y la amplitud del intervalo lo hemos calculado con la ley de Sturges recuerden que era 0,05 así que bueno ahora sí haciendo el cálculo 0,05 si calculamos la moda bueno haciendo ese cálculo vamos a encontrar que tenemos un valor a ver yo creo que lo tengo por acá calculado sí 1.65 sí vamos a comparar tengo la moda 1.65 tengo la media 1.65 fíjense que casi coincide la mediana con la moda y 1.61 son las tres medidas están muy cercanas por ahí hay una diferencia entre la media aritmética y la mediana eso debido a que la media aritmética no es una buena medida a veces hay valores extremos que pierden precisión bueno eso sería la parte de medidas de tendencia central me quedaría una medida más que son los cuantiles en los cuantiles yo voy a utilizar por acá en los cuantiles tenemos una clasificación de cuantiles hablamos de deciles cuartiles nosotros vamos a hacer un cálculo de los cuartiles los cuartiles un cálculo Gracias.